La maravillosa música, no muchacho, pero bonita, a ver si lo entero A gente, a gente, a gente, chao Somos el grupo La Onda, nuestro humilde regalo para el señor gobernador Ricardo Quintela Y de saber, no hace falta que te diga soy de Quintela El gitano y Perón son mi bandera Sos doctrina, sos del pueblo y militancia Sos oído de la rioja que te ama El gitano es sentimiento, el gitano es mi razón Es hermano de mi alma y corazón Defensor de los humildes, del pueblo trabajador El gitano es de Vita y de Perón Otra vez, otra vez, aliento a ti entera desde adentro, ya sabes Ya sabes, Quintela es caudillo y sentimiento Ajea, yo soy de Quintela De Quintela, de Quintela Yo soy de Quintela De Quintela, de Quintela ¡Arriba! No hace falta que te diga soy de Quintela El gitano y Perón son mi bandera Son sotrina, son el pueblo y militancia Son sonido de la rioja que te ama El gitano es sentimiento, el gitano es mi razón Es hermano de mi alma y corazón Defensor de los humildes, del pueblo trabajador El gitano es de Vita y de Perón Otra vez, otra vez, aliento a Quintela desde adentro Ya sabes, ya sabes, Quintela es caudillo y sentimiento Aje aah, yo soy de Quintela Aje aah, de Quintela, de Quintela Aje aah, yo soy de Quintela Aje aah, de Quintela, de Quintela ¡Arriba la banda, carajos! Oye Chita Aje aje Yo soy de Quintela Aje aje Yo soy de Quintela Aje aje Yo soy de Quintela De quien te da, de quien te da